Yo no tengo plata pero vivo contento No soy mujeriego pero por ahí tengo un ador Yo no tengo plata pero vivo contento No soy mujeriego pero por ahí tengo un ador El hombre que es bueno es el listo del tiempo Y una mujer buena siempre le manda adiós Humberto Peralta en la concha o con las mujeres El hombre que es bueno es el listo del tiempo Y una mujer buena siempre le manda adiós Hay vida y salud le pido mi señor Si eso me das tú lo demás lo hago yo Hay gozar la vida, tienes que gozarla Que después de muerte ya no vale nada Hay gozar la vida, tienes que gozarla Que después de muerte ya no vale nada Licenciados Carmelo Persi y Jaime Pesito Caldera Los compadres que gozan la vida Jesús Daniel y Sofía Los nietos de mi compadre César Martínez en Lorica y en Barranquilla Alí Guerrero David Vaquero y Richard Pérez En Babilonia y en Sagú El licenciado José Luis Nájera El duro de la matemática Soy un hombre que trabajó toda la semana Y con un pensamiento bueno en la cabeza Soy un hombre que trabajó toda la semana Y con un pensamiento bueno en la cabeza Quiero que en mi casa no me haga falta nada Y después de todo me quedé pa' mis cervezas Quiero que en mi casa no me haga falta nada Y después de todo me quedé pa' mis cervezas Por eso mi amigo goza por todo No sabes que día se te para el corazón Ay goza la vida Tienes que gozarla Que después de muerte ya no vale nada Y vuelve cuando salte salta el hijo del viejo Jimmy Ay goza la vida Tienes que gozarla Que después de muerte ya no vale nada Hay goza la vida Tienes que gozarla Que después de muerte ya no vale nada 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 Gracias.